Estamos, como venimos contando, implementando una transformación de los recorridos de transporte público, cumpliendo con un mandato del Intendente para Ushuaia Integral. Y bueno, ya hemos hecho algunas modificaciones para nosotros, algunas mejoras en los recorridos A y B. Ahora implementamos la línea C en la zona de Andorra, es decir que el esfuerzo de algunos vecinos y vecinas que usaban el colectivo habitualmente, que usan el colectivo habitualmente y que ven que se les ha modificado la línea A y B en algún aspecto y que ahora tienen que caminar a lo mejor en algunos barrios, unas pocas cuadras, ese esfuerzo permite que la línea C, que habitualmente unía el Pipo con la tranquera para hacer la combinación, quede desafectada y podamos destinar recursos a conectar Andorra con el centro. Bueno, Andorra históricamente tenía un servicio débil con una combi que hacía un recorrido que no estaba muy preciso y que por otro lado no tenía paradas fijas y que era como demanda y entonces nunca cumplía un horario preestablecido, luego no podían los vecinos del sector agendar el transporte público para su movilidad. Ahora lo que hicimos fue transformar eso. Aquel recorrido tenía un horario interrumpido de 6 a 14 y después tenía 3 horas sin servicio y retomaba a las 17 hasta las 20. Ahora hay un servicio de 6.30 a 23 todos los días, que los domingos es cada una hora, pero los días de semana es una frecuencia de 30 minutos, antes era de 50. Las combis que conectan Andorra con el centro circulan por un recorrido informado, que tiene paradas establecidas, que tiene horarios que se pueden ver a través de la aplicación Mi Bondi, luego se puede organizar mejor el uso del servicio. Bueno, por supuesto que es lo que siempre decimos, estamos sentando bases para seguir creciendo. En la medida que nosotros en Andorra podamos incorporar unidades, se achica la frecuencia y mejora drásticamente el servicio. Pero por ahora con la capacidad instalada que tenemos, podemos dar esta mejora hasta este punto, que creo que es importante, porque además la línea C puede combinar con las líneas AB y la línea E, que próximamente implementaremos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!